Que comience la batalla por España. Con estas palabras, de esta forma, Vox daba el pistoletazo de salida a la campaña electoral para el 28A. Lo ilustraba en las redes sociales con una imagen de Aragón, del señor de los anillos, con el logo de Vox. El actor ha cargado contra el partido por usar su imagen. Ridículo que se utilice el personaje de Aragón, un estadista políglota que aboga por el conocimiento y la inclusión de las diversas razas, costumbres y lenguas de la Tierra Media, para legitimar a un grupo político anti-inmigrante, anti-feminista e islamófobo. Ya lo han visto. Y no es la primera manifestación de este tipo, del actor premiado por la Academia de los Oscars. ¿En la tribuna política o en la gran pantalla? ¿Dónde lo prefieren? Editorial, con Rosa Cuervas Mons. Agradecemos mucho a Vigo Mortensen su trabajo en el señor de los anillos, pero aprovechamos para decirle que si alguien quisiera reclamar derechos por el uso de un fotograma de la película, debería ser en realidad el director del film o, por ir más allá, el creador del personaje al que interpretó Mortensen. Pero, desafortunadamente, hace tiempo que Tolkien nos dejó. Dejando a un lado la cuestión de los derechos, el enfado de Mortensen es comprensible, teniendo en cuenta, sobre todo, que Vox representa lo contrario de lo que se vive en el entorno del hollywoodiense, pareja de la actriz Ariadna Gil y socio de la separatista Omnium Cultural desde hace años. Mortensen, que critica el ultranacionalismo de Vox, prefiere como amigos a los nacionalistas de Omnium, a los que se suben a los coches de la Guardia Civil y amedrentan a la policía que simplemente cumple órdenes. El intérprete de Aragón, que tilda de anti-inmigrante al partido de Abascal, prefiere, al parecer, apoyar la intolerancia del separatismo catalán, que manda arrimadas a Andalucía o que llama a bestias con forma humana a los españoles no catalanes. Una curiosa manera de mostrarse contrario al racismo, como dice Mortensen que es. Para gustos hay colores y para opiniones políticas también, pero parece evidente que a Vigo se le da mucho mejor el cine que la política. Así que que nos empeñe.